En el cero, me empezó a hacer la Samantha, con el equipo que me ayuda, empecé a avanzar de a poquito, de a poquito, cuando quise acordar, empecé a hacer memoria, lo que yo no sabía nada a lo que es equinoterapia, a llegar a lo que he llegado. En el 2018, gané una medalla en latinoamericano, equinoterapia y nacional. La medalla dorada, junto con otro chiquito, alumno de Tremocabuelo, no habrá salido en segundo, tercero, pero trajimos una muy buena importancia en medalla y en lo que es, eh, haber logrado lo que es una competencia a nivel internacional. Yo, por ser la primera vez, para mí fue algo maravilloso, nosotros chicos también, fue muy importante. Por eso, eh, pienso seguir, hasta ahora. Para mí era, fue una sorpresa muy importante, porque, eh, me ayuda, y entonces voy aprendiendo, porque a mí me gusta, eh, me gustó siempre aprender, siempre me gustó avanzar. Soy un poco lento, en el sentido, en poder aprender, pero, cuando aprendo, aprendo bien, aprendo rápido. Buena la profesora. Así que, eh, muy, muy buena profesora, en ese sentido, es muy buena profesora en equinoterapia, es algo espectacular. Yo nunca creí que iba a llegar a lo que he ganado, y a lo que he triunfado, aunque no haya ganado medallas, pero sí, en lo que yo he aprendido, es algo más fenomenal para mí. Gracias. Gracias.